El mundo del espectáculo está lleno de casos y noticias que van de lo absurdo a lo increíblemente interesante, que hay veces en que vale la pena verlos, escucharlos o leerlos. Y esta historia que voy a contar a continuación es una de esas noticias del mundo del espectáculo, más precisamente de la televisión peruana que impactó a millones de televidentes, que nos dejaron a varios de nosotros con muchas dudas. Y es el día de hoy que voy a contarles el caso de la separación de dos cómicos imitadores, que conducían un antiguo programa de comedia y humor, y que a muchos peruanos en la audiencia nos hizo reír muchísimo. El especial del humor fue un programa peruano de comedia emitido por el canal Latina Televisión, anteriormente conocido como Frecuencia Latina. Comenzó sus transmisiones desde el año 2004 hasta el 2015. Dicho programa consistía de imitaciones y parodias de personajes pertenecientes a la política, el deporte y de la recalcitrante farándula peruana, y también de noticias internacionales. El programa era conducido por los reconocidos cómicos imitadores Jorge Benavides y Carlos Álvarez, junto con un enorme elenco de actores y cómicos. Para los que vimos el programa en cuestión, tal vez nos acordemos con mucha risa y nostalgia algún sketch o parodia en específico que nos agradó demasiado. El programa tuvo un éxito de inmediato, llegando a ser reconocido como uno de los mejores programas cómicos en la historia de la televisión peruana. Sin embargo, pese al gran éxito y fama de este show, luego de varios años de emisión, hubo un conflicto que separaría a este gran dúo y posteriormente acabaría con el programa. Verán, era el año 2011 y el programa inició con una nueva temporada, con unos ligeros cambios, como por ejemplo, la integración de nuevos actores al elenco y por supuesto, nuevas parodias, sketches, imitaciones, como lo hacen habitualmente cada vez de que inician una nueva etapa. Durante esa época, se estrenó un nuevo programa de género late show o programa de medianoche para adultos en frecuencia latina, llamado La Noche es Mía, que era conducido en ese entonces por el actor y locutor Carlos Carlin. Este programa rápidamente empezaría a ganar popularidad. En eso, a los dos imitadores se les ocurrió hacer una parodia de dicho programa. Y así lo hicieron. Entre marzo y abril de ese mismo año, promocionaron un nuevo sketch en el programa, llamado La Noche es Fría con Carlos Gansín, una versión caricaturizada de Carlin, interpretado por el mismo Carlos Álvarez. Sin embargo, el sketch sorpresivamente nunca salió al aire el día que lo iban a estrenar. ¿Pero por qué? Resulta que el canal decidió censurar la parodia y nunca emitirlo. Dicho sketch de La Noche es Fría iba a tratar de una parodia de la pelea y agresión física que hizo el locutor de radio Philip Butters al mismo Carlos Carlin en una pastelería del distrito de Miraflores. Luego de que Carlin comenzara a bromear sobre los comentarios homofóbicos que hizo el locutor a la prensa. Según los detalles del incidente, Carlin estaba cenando tranquilamente, cuando de pronto comenzó a cruzar miradas con Butters. En eso, el conductor estrechó la mano para saludarlo, para poner fin a las diferencias públicas que ambos sostuvieron anteriormente. Sin embargo, el locutor procedió a agredirlo físicamente y posteriormente sacarlo del lugar. Como dije anteriormente, el sketch nunca llegó a emitirse y esto hizo que despidieran al cómico Carlos Álvarez, pero existen varias versiones del porqué despidieron al imitador y del porqué el sketch nunca salió el aire. Hay quienes dicen que a Carlos Carlin no le gustó para nada la parodia y que obligó a que despidieran al imitador. Otros dicen que Álvarez, al enterarse de la censura del sketch, decidió renunciar al programa y ante los directivos del canal. Y una en que Benavides comentó en una entrevista con el mismo Carlos Carlin de que simplemente el sketch nunca fue concluido, haciendo de que éste nunca saliera al aire. Y en cuanto al tema que te estás refiriendo, que es el del sketch ya famoso, hay una cosa que no se ha dicho y la voy a decir ahora. Ese sketch efectivamente fue una parodia de este programa. Se hizo, se grabó, pero lo que nunca se ha dicho es la verdad de porqué ese sketch no salió. ¿Por qué? Ese sketch no salió porque ese sketch nunca se terminó. Entonces, por lo tanto, al ser un sketch que no estaba culminado, terminado, entonces no salió y fue reemplazado por un sketch que teníamos de reserva y que justamente al ese sketch no completarlo pusimos el otro y punto, se acabó. Aún con todo esto, finalmente se supo que Álvarez fue despedido y su contrato que tenía con el canal fue cancelado, para posteriormente irse a otro canal a hacer un nuevo programa del mismo contenido que el especial del humor. Por otro lado, Jorge Benavides se quedó a cargo de la conducción y dirección del programa y convocó a su antiguo elenco de su antiguo programa JB Noticias. Y es a partir de aquí que el especial del humor perdería su ritmo y nunca más volvió a ser el mismo. El dúo se separó por un largo tiempo para dedicarse a sus propios espacios televisivos sin ni siquiera reunirse para hacer un nuevo sketch juntos, o al menos así fue hasta años después. Ahora con referente al sketch de La Noche es Fría, no se sabe absolutamente nada. Lo más probable es que fue borrado o fue ocultado en algún disco duro en alguna de las oficinas del canal. Pero sí puedo comentarles que Carlos Álvarez decidió rehacer de algún otro modo la parodia, pero esta vez dentro de otra imitación en su programa El Estelar del Humor, y que su imitación de Carlos Carlin fue posteriormente presentado en una de sus obras de teatro. Ahora, en mi opinión personal, yo pienso que efectivamente Carlin encarecidamente pidió que no emitieran el sketch. Pero me parece algo ilógico de que él tenga suficiente poder en un canal para obligar a los gerentes y directivos que lo despidieran de inmediato. JB y Carlos Álvarez han hecho más de 300 imitaciones en toda su carrera artística en la televisión y el teatro. Y por lo menos, hubo pocas personas o pocos de los personajes de la comicidad peruana que realmente se sintieron ofendidos de sus parodias que este dúo hacía. Sin embargo, algunas fuentes indican de que Carlin no soportó para nada su caricatura de Carlos Gansin, haciendo de que él amenazara a Carlos Álvarez de que sería despedido. Esto, como dije anteriormente, no le encuentro mucho sentido, porque más adelante el cómico imitador presentó finalmente su imitación en su propio programa, y el caso nunca pasó a mayores. Yo pienso que simplemente el sketch no fue emitido para evitar mayores inconvenientes, y que al poco tiempo Álvarez fue despedido debido a la cancelación de su contrato por parte de los directivos del canal. Pero, ¿tú qué opinas respecto a esto? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Gracias.